Las intoxicaciones alimentarias en mascotas representan uno de los motivos más comunes de visita al veterinario. Los síntomas pueden ser muy variados, comenzando por vómitos o diarreas hasta llegar a problemas muy graves de salud. Recordemos que en estas fiestas navideñas tendemos a ser muy amigables con nuestras mascotas porque estamos en la celebración y tendemos a administrar alimentos que no son buenos para ellos. Tenemos 10 alimentos básicos, yo los enumeré en 10 alimentos y el primero en la lista es la cebolla. La cebolla es un alimento que tendemos a administrarle el alimento al perrito y es un alimento que está altamente concentrado en lisina. ¿Qué es la lisina? La lisina es un componente que contiene la cebolla y provoca anemia hemolítica a largo plazo. Otro de los componentes que tenemos en la lista es los alimentos a base de teofilina. La teofilina es algo común, por ejemplo, lo tenemos en el café, que es la cafeína, tenemos el té, tenemos la teofilina y lo que es el chocolate, que es bastante común, la teobromina. Nosotros normalmente pues a veces estamos alimentando, nos estamos comiendo un chocolate y el chocolate es chocolate negro, ¿verdad? Y este contiene más o menos 100 gramos de teofilina en el chocolate y tendemos a dárselo al animal y entonces eso es un grave error porque provoca una intoxicación inmediata. Aunque las causas principales es la ingesta de alimentos en mal estado. Los veterinarios recomiendan no administrar alimentos de consumo humano a animales para prevenir intoxicaciones, lo que en realidad les puede provocar intoxicación y desequilibrio nutricionales bastantes graves. ¿Cuáles son los efectos que provoca la teofilina? A veces una hemorragia gastrointestinal severa, que a veces no se salve el animal, provoca daños al sistema nervioso central y también algunas afectaciones en los riñones. El cloruro de sodio o la sal, que a veces administramos grandes cantidades de sal en el alimento y provoca pues ciertas afectaciones a nivel cardíaco, puede también provocar deshidratación inmediata. Otro de los componentes esenciales que tenemos es los ácidos linoleicos. Esto está compuesto en las uvas y las pasas. Vamos al hecho de que es la época navideña y normalmente pues las componentes de la comida navideña tiene uva y pasas. Entonces venimos y le damos el recado al perrito, pensamos que estamos haciendo algo bueno, pero es bastante malo porque los ácidos linoleicos provocan igual alteración en el sistema nervioso central, provocan diarrea, vomita severo y también estudios revelan que provoca insuficiencia renal, así que hay que tener mucho cuidado. Hay que indagarse, yo les daría un mensaje que hay que indagarse qué alimentos son los esenciales que debemos de darle al animal y qué no le debemos de dar. Nora González, Noticias 12.